Bienvenidos a Yans al canal y a un vídeo de última hora. Se acaba de lanzar el tráiler oficial del DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a comentarlo aquí en este vídeo que no tenía pensado realizar, pero lo vamos a realizar para enseñaros todo lo que se viene en este DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 el día 18 de marzo. De aquí dos días. Estamos preparados, estamos con una cámara, con una edición realmente increíble y es que vamos a vivir por primera vez con mucha energía este DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 el jueves. Además, este jueves haremos un directo en Twitch, pero esta noche también. Esta noche voy a estar en Twitch, lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme respondiendo vuestras preguntas acerca del DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Podéis entrar, podéis seguirme a través de Twitter cuando anuncie que esté en directo. Será una media hora después de haber visto este vídeo y mañana que sepáis que hay actualización gratuita de Xenoverse 2. Han lanzado un tráiler donde explican lo que va a haber y lo vamos a comentar en este vídeo. De hecho, Bandai Namco en todos sus canales, en Europa, en España, en América, ha lanzado ya este tráiler que vamos a ver ahora desde el canal de YouTube de Bandai Namco, que se llama Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary Pack Details. Vamos a verlo, vamos a analizarlo y este vídeo se merece. Llegar a mil likes en media hora es poco, se queda corto. Por cierto, hablando de corto, me corto al pelo. Dale un like si crees que mi reinado es más varonil. Así que like ya. Vamos a ver este tráiler que yo no he visto. Yo no he visto porque lo acaban de lanzar y estaba trabajando. Tenemos a Fu, tenemos un repaso de lo que han sido los DLCs. Muy bien. Muy bien, con el Goku Ultra Instinto que apareció en el juego. Vamos a volvernoslo a pasar bien, nos comentan aquí. Legendary DLC Pack is no available. Vale, no es, no está, no está disponible, sino que el día 18 de marzo se va a lanzar. No está disponible ahora, ¿eh? No está disponible ahora. Va a estar disponible el 18 de marzo. No sé por qué dicen eso. Tal vez en Estados Unidos lo esté. Pero aquí no, ¿eh? Extra Missions. Misiones extras. A New Rift en Condon City. Vale, vamos a tener nuevas misiones en Condon City, que es, aquí quería comentar yo esto, el torneo de poder. Tournament of Power Saga. Aquí introduce, bueno, se mete Fu en la historia del torneo de poder justamente cuando Vegetta está enfrentándose a topo. Han hecho una historia original en base a esto, ¿no? Miradlo. Aquí abajo pone que esta parte es del extra DLC Legendary 1. Aquí tenemos a topo. The power... Vamos a mirar, a tirar un poco para atrás, ¿vale? The power of the destruction that has abandoned the justice. Topo, God of Destruction. Este es el topo que vamos a tener aquí, ¿eh? Topo, Dios de la Destrucción. Mirad los golpes que pega Topo. Además, está, creo, confirmado, lo he visto en Twitter, que va a traer el Hakai. Mirad los golpes que pega el señor Topo. Vale, el tiempo es alterado una vez más. Vale, el tiempo es alterado una vez más. Te elijo a ti, parece Pokémon. Vale, aquí es cuando le controla la mente a Topo. Madre mía. Lo que se viene de DLC. Ojo porque esto me ha encantado. Ojo porque esta escena CGI me ha encantado. ¿Cómo... ¿Cómo Vegetta se ha transformado? Vale, Other World Saga. Van a haber dos sagas. La del torneo de poder y la del otro mundo. Aquí estamos con Janemba, ¿vale? Estamos con Janemba. Aquí tenemos a Picón. El mejor... Bueno, el mejor... Legendario de la galaxia este. Picón. Personaje bastante curioso. Y que tenía ganas de tener aquí en Dragon Ball 1 vs. De hecho, haremos algún vídeo enseñando a este personaje y otro vídeo especial haciendo un torneo contra Goku. Creo que podría estar bien eso, ¿no? No va a volver a perder, comenta Picón. Vale, esto está en el... Vale. El nunca final... Vale. Vale. Este es el nunca final. ¡Qué gráficos, eh! Las TGI. ¡Qué graficazos los TGI! Mirad a Trunks ahí. Mirad los graficazos que tiene esto, ¿eh? Ya, Vegetta, ya. Experiencia de la nueva historia. Oye, estoy súper contento de que en Dragon Ball Xenoverse 2 sigan aumentando el contenido. Aunque yo prefiero que lancen un nuevo videojuego. Pero lo que estamos viendo ahora son escenas TGI más trabajadas. Ojo, cuidado. Más trabajadas con un enfoque diferente. Vale. Legendary DLC Pack 1. Lo que dije hace poco en vídeos. Se va a llamar DLC legendario Pack 1. Significa que va a haber otro DLC, ¿no? El Pack 2, como siempre. New content. Nuevo contenido. Nuevas misiones secundarias. Confirmado. Nuevas misiones secundarias. En las que va a estar el superandroid de 17, Slug. Por lo que veo, Kefla, Topo, Jiren. Nuevas técnicas. Nuevas técnicas. La técnica de Topo. No sé si va a ser la de Picón. Técnica de Topo y Picón para nuestro personaje. No sé si va a ser el Hakai, ¿eh? Técnica de Picón para nuestro personaje. Nuevas partes de ropa. Nuevas piezas de ropa, ¿vale? Costumes, accessories. Nuevas piezas de ropa. Vale. Lo que comenté. Bardock y Jine. Ropa de Dragon Ball Super. ¿Vale? Esto se conseguirá mediante evento. ¿Vale? New Laden Screens Illustration. ¡Hala! Esta está muy guapa, ¿eh? Esta está muy guapa. Un momento. Muy guapa esta, ¿eh? La de Picón. Tensián también. Goku Black y Zamasu también. ¡Oe! Es a Bulma. Es a Bulma. Pero, mi chico. Mi chico. Uno en blanco y negro. Legendary Pack 1. Additional Contents are now available. Esto no es así, ¿eh? Vale. Playable Characters. Topo y Picón. Additional New Contents. Nuevas misiones extras. Dos misiones extras. Dos misiones expertas. Quiere decir, nuevas. Cuatro misiones secundarias nuevas. ¿Vale? Va a dar para vídeo. Tres accesorios de ropa. Y seis movimientos adicionales. Cinco super almas. Y quince pantallas de carga. Vamos a tener vídeos para rato. Y lo vamos a comentar. De hecho, vamos a repasar otra vez en el directo lo que hay esta noche, ¿no? En directo. Free update. Vamos a la parte de la actualización gratuita. Esto es lo que vamos a conseguir con la actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo que es gratis. No hay que pagar. No money, ¿vale? Esta cartera es natural. No plastic. ¿Vale? Vale. Free update. You decide the future of the Cotton City. Tú decides el futuro de Cotton City. Tú decides el futuro de Cotton City. Participa con los Time Patorora. Cotton City vote. Vale. Un sistema de voto que van a lanzar en Cotton City. Va a ser completamente gratis. Tengas el DLC o no. ¿Vale? Vamos a invitar a uno guerrero con trunks. Creo que esto puede ser la máquina que decía la Kaioshin del tiempo que sí estaba lista. ¿No? En Dragon Ball Xenoverse 2. Vale. Ojo. Vamos a poder seleccionar el siguiente héroe. Entre el ando de 18 con la ropa de Dragon Ball Super, Vegetta, GT, Bergamo, Dispo, Goku. Por favor. Por favor. Hago un llamamiento a las elecciones de 2021. O Dispo o Goku. O Dispo o Goku. No hay más que decir. No hay más que decir. Vale. Noticia. Vale. Vamos a poder seleccionar ropas. Ropas. La de la derecha del todo creo que es la de Bulma cuando es astronauta. La otra es la de Tensian con el kimono tipo Bruce Lee. La del centro creo que es la del ando de 18 de Dragon Ball Super. La de aquí creo que es la de el ando de 17 de Dragon Ball Super creo. Y este es King Vegetta. Si ya está la ropa de King Vegetta creo ¿no? No sé. Una cosa muy rara. Vamos a poder seleccionar mascotas. En primer lugar empezando por la izquierda está el dinosaurio de Dragon Ball. El dinosaurio que sale de la película de Slug de Gohan. El mono de Kaito. Y el pescado de Zamas tío. De Bills. El pescado que perdice el futuro. Yo quiero ese pescado. Yo quiero ese pescado. Vale. Hero Boat. Vale. El 17. Vale. Vamos a poder votar. Va a haber tiempo para votar. Vale. Vamos a poder votar nuestro héroe. Desde el 17. O sea es decir desde mañana. A las 2. Hasta el 31 de marzo. Hay que hacer un vídeo y votar. Hay que votar a Goku o a Dispo. A mí me gusta mucho Goku. Pero con Dispo tendríamos los 3. Tenemos a Jiren. No sé. La ropa la vamos a votar del 31 al 15 de abril. Y la mascota del 15 de abril al 30 de abril. Vale. Perfecto. Vale. El héroe seleccionado va a ser implementado más tarde. Vale. Estar atentos para más detalles. Oye. No está mal. Sissi Mascots. Vale. Yanen va como mascota. Vale. Yanen va como mascota en diferentes colores. Lo veo bien. Loa de Screens. Estas pantallas de carga son gratis. Vale. Son completamente gratis. Ojo la de Lozaru me ha gustado mucho. Nuevos accesorios de ropas también son gratis. La ropa de Fu. La ropa de Bulma de Dragon Ball Super. Stylist. ¿Qué es esto? Stylist. Un nuevo servicio para cambiar tu tipo de pelo. Tu color de pelo y tu color de piel. Pero supongo que serán sobre las del juego. ¿No? Vale. Serán por las del juego. Lo que han hecho ha sido eliminar. Eliminar, digásemos. El cambiar estas partes de personalización con las bolas de dragón. Y añadirlo a un estilista en Conton City. Está bien. Nuevas raids que son gratis. Como Topo. Estas raids que son completamente gratis. Una nueva Crystal Ride contra Topo. Que supongo que nos darán unos objetos realmente especiales. Hell Colosseum. Picón. 70 nuevas figuras. Picón. Como nueva figura. Este modo nunca me lo acabo. No sé por qué. Free Update. Aquí lo tenemos todo. Costumes y accesorios 4. Superalmas 5. Mascotas 3. Incluido la variación de color. Samson lo ha puesto Yanemba. Ilustraciones 60. Pantallas de carga. Raids Quest 3. Y figuras del Aerocoliseo 70. Creo que es una actualización bastante completa. Noticia. A huge monitor has appeared in a Conton City. A huge monitor has appeared in a Conton City. Un monitor grande está en Conton City. Esto es para anunciar algo grande. No me toques las Dragon Balls. Esto es para anunciar algo grande. Conton City TV is currently under construction. Conton City TV and there's more. Legendary Park 2 coming out moon out moon. 2021. Va a haber un DLC 13. La televisión de Conton City me ha dejado flipao. La televisión de Conton City me ha dejado alucinando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Legendary Park... Madre mía. Estamos atravesando un momento muy bueno en Dragon Ball. Vale, aquí tenemos el DLC 1. Se está haciendo largo el vídeo, pero es que necesito que sepáis toda la información. Además, esta noche estaremos en directo en Twitch. Ya lo sabéis, si podéis seguirme, ¿no? Vale, vamos a poder votar los siguientes personajes. Ahí lo tenéis. Os voy a decir las fechas en un vídeo especial. Legendary Park Set. Que son estos dos personajes que están muy bien. Se lo están currando. En otoño, digásemos, de 2021 vendría el DLC número 12, ¿no? Me ha encantado. Me ha encantado, gente. Me ha encantado. Además, aprovecho para deciros que hemos subido un vídeo, ¿vale? En el cual, en el vídeo que hemos subido anteriormente a este, pido que se remastericen los Budokai Tenkaichi. Tenéis en la descripción de este vídeo un link, ¿vale? Donde podéis entrar al tuit que he enviado y podéis darle like y RT. He citado a Bandai Nanko porque creo que es algo serio. Y creo que el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 podría ser, perdón, la saga masterizada del Budokai Tenkaichi podría llegar si unimos todas las fuerzas. Nosotros esta noche estaremos en directo comentando este vídeo, jugando al Xenoverse, mirando a ver si salta la actualización esta noche en el canal de Twitch. Así que os animo a todos a que vengáis a seguirme en el canal de Twitch. A que me sigáis. A que le metáis caña. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y gracias por todo vuestro apoyo. No olvides darle un like si te ha servido la información. Activar la campanita y se vienen muchísimas cosas. Eso de la TV de Quantum City me ha parecido muy curioso. Solo se pone una tele para poner noticias increíbles. Estaremos atentos a eso. Pero ahora vamos, sí que sí, a subiros este vídeo y a estar esta noche en directo en Xenoverse 2. Mark regresa al legendario Xenoverse 2. Nos vemos esta noche. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!